Es Speedy, un día va a ver quién soy De mí, incluso si no estoy vivo Porque de lo malo me olvidé Los fantasmas del pasado ni me quieren ver No sé, será que me apresuré Y elegí ser yo mismo y ya no pertenecer Ándale, ándale, higa, higa Llámame, llámame, diga, diga Cópíame, cópíame, diga, diga Que se ve que esta carita no la olvidas Ándale, ándale, higa, higa Llámame, llámame, diga, diga Cópíame, cópíame, diga, diga Que se ve que esta carita no la olvidas Ellos me pidieron que cambie Pero yo no cambio por nadie Ni por nadie, ni por nada A ver si entendemos, dejemos las cosas claras Porque yo soy así Como dice el tango, el que no llora no mama Y el que no afana es un gil Ándale, dale, ándale No vas a lograr nada si seguís odiándome Así que ándale, dale, ándale No vas a lograr nada si seguís odiándome Oh, 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 oh Ellos me pidieron que cambie Oh, 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 oh Pero yo no cambio por nadie Ándale, ándale, higa, higa Llámame, llámame Llámame, diga, diga Cópíame, cópíame, diga, diga Que se ve que esta carita no la olvidas Cuando termine esta canción ya voy a tener lista la escena Y cuando escuchen mi canción ya va a estar lista la escena ¿Por qué? Porque la envidia mata al alma y la envenena Y si ese mito fuera verdad su alma se encuentra en problemas Y la posta, ya no los quiero escuchar Y la posta, ahora solo quiero actuar como un rockstar Vivir de acá para allá, viajando por todo el mundo haciendo el sueño realidad Ándale, ándale, híga, híga Llámame, llámame, híga, híga Cópeme, cópeme, híga, híga Que se ve que esta carita no la olvidas Ándale, ándale, híga, híga Llámame, llámame, híga, híga Cópeme, cópeme, híga, híga Que se ve que esta carita no la olvidas Ándale, ándale, ándale No vas a lograr nada si seguís odiéndome Así que ándale, ándale No vas a lograr nada si seguís odiéndome Ándale, ándale No vas a lograr nada si seguís odiéndome Así que ándale, ándale No vas a lograr nada si seguís odiéndome Así que nada, ya sabes Cuanto más me odies, mejor me bailes Ahora somos